Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de lo que son los fichajes de un equipo en particular que ya estarán leyendo en el título. Sí, vamos a hablar de los fichajes de Colo-Colo para la temporada 2020. Y ya sé que por ahí te estás quejando diciendo, che, ¿por qué Colo-Colo? Bueno, justamente es uno de los equipos más pedidos a la hora de analizar sus fichajes y para saber también quién se fue y quién llega al club para la temporada 2020. Así que si vos tenés ganas de que analicemos tu equipo del cual sos hincha o incluso un equipo del cual tengan intriga, bueno, lo dejan acá abajo en los comentarios y nosotros, cómo no, vamos a estar ahí y vamos a analizar el equipo que nos dejen. Vamos a analizar todos los equipos de la Liga Chilena, todos los equipos del fútbol argentino, empezando por Colo-Colo y siguiendo el segundo va a ser Universidad de Chile para que no haya pica entre los clásicos. Y vamos a ir analizando equipo por equipo, no vamos a dejar ningún equipo afuera, vamos a analizar todos desde Universidad de Chile, desde Colo-Colo, hasta Deportes Iquique, hasta el equipo que se les ocurra, bueno, de la Liga Chilena, vamos a analizar todos porque acá no hacemos diferencia con ninguno, sino que hablamos de todos los equipos. Ahora sí vamos a empezar analizando a Colo-Colo, ¿por qué? Porque vamos a hablar primero de los jugadores que se fueron, porque es lo que menos nos interesa en este momento, quizás para un hincha que dice uy, este jugador no quería que se vaya, bueno, es importante, pero vamos a hablar de los jugadores que llegan en profundidad y vamos a nombrar a los que se van. Los que se van justamente son Omar Carabalí, que es cedido a San Luis, después el que se va es Cristian Gutiérrez, en condición libre, Juan Sebastián Ibarra, cedido a Barnechea, equipo de la B de Chile, si no me equivoco, Iván Rossi, que se termina la sesión con River Plate, River Plate no renovó tampoco el contrato con Colo-Colo, no renovó el préstamo, el señor Jaime Valdés, que se va a Deportes de la Serena, y Andrés Vilches, que vuelve a Unión La Calera. Así es, se va a Unión La Calera, Andrés Vilches, una gran incorporación para Unión La Calera, que se está armando, está armando su equipo, más allá de que se le fue el arquero, si no me equivoco, que es Augusto Batalla, ya hablaremos de Unión La Calera, vamos a hablar justamente ahora de los que llegan al club, de los que llegan a Colo-Colo, quizás algunos ya los deben conocer, otros no tanto, pero justamente acá lo que vamos a hacer es hablar de todos los jugadores. Y empezamos hablando con el más importante, ¿podríamos ponerlo? Sí, así es, es Matías Fernández, vamos a hablar un poco de su historia en el club, sí, pero vamos a hablar también de todos los equipos, ¿por qué? Porque jugó en la Fiorentina, disputó 131 partidos, metió 7 goles, 28 asistencias, un número que sin dudas asusta en cuanto a asistencias se refiera, porque es increíble la cantidad de asistencias que tiene en toda su carrera, después analizaremos en profundidad lo general, pero vamos a ir por el club. Sporting de Lisboa, estuvo 116 partidos, 19 goles, 20 asistencias, tuvo una sola roja en la Fiorentina y en el Necazza. En Villarreal, ojo, en Villarreal 89 partidos, 7 goles, 17 asistencias. En el Necazza justamente 42 partidos, 5 goles, 4 asistencias. Acá es cuando tuvo una roja por doble amarilla y una roja en general. Después estuvo en el Milan, o en el Milan, como quieran llamarlo ustedes, 13 partidos, 1 gol, 2 asistencias, no tuvo un gran paso por Milán. Y justamente llegó a su último club, que es Junior de Barranquilla, del cual después llegó a Colo Colo, en el que tuvo 11 partidos, 1 gol y 1 asistencia. No tuvo muy buen nivel en Junior de Barranquilla, no le fue tan bien como todo el mundo pensaba, que le iba a ir, porque es un gran jugador, es un jugador que ha ganado Copas Américas, ha ganado Copas, ha ganado Ligas, ha ganado de todo lo que se imaginen, menos el Mundial, que es la cuenta pendiente de Chile. Y bueno, hablando un poquito sobre su esquema, sobre su sistema de juego, al que más se adapta, es jugando de doble 5 tirado a enganche, agarrando la pelota en el medio campo y distribuyendo el juego. Eso ya lo sabemos todos, y ahora sí vamos a dar pie al segundo jugador que llega, que es Hardy Cabero, que regresa de Barnechea de préstamo al Colo Colo. Poco para decir de este jugador, ¿por qué? Porque tiene 23 años, es un juvenil, nació en Portomont, mide 1,81m, es defensor central, tiene una gran característica para ser central, porque es alto y es corpulento, y jugó dos partidos en Colo Colo, no tiene goles, no tiene asistencias, y también jugó un partido en deportes antofagasta. Poco para hablar de Hardy Cabero, un chico que sin duda le puede dar solidez defensiva, le puede otorgar lo que necesita Colo Colo abajo, más allá de tener jugadores como Vince Aurralde, que le dan esa solidez defensiva, que anduvo necesitando en el campeonato anterior, porque le metían muchos goles. Justamente vamos a hablar de César Fuentes, ahora Universidad Católica, proveniente de la Universidad Católica, donde jugó 111 partidos, marcó 6 goles y 4 asistencias, 20 amarillas, amarillas de sobra para el señor César Fuentes, que tiene 26 años, mide 1,70m, es un pivote, podríamos ponerlo de esa posición, si podríamos ponerlo como un pivote. Bueno, en O'Higgins también jugó, metió un gol y dos asistencias en 85 partidos. Un número que no es muy bueno para un pivote, sin embargo, podríamos ponerlo como un jugador que le puede otorgar apoyo ofensivo a Colo Colo. Le puede otorgar un apoyo ofensivo que es lo que anda necesitando. ¿Por qué? Porque Esteban Paredes está en un momento en el que no está para jugar todos los partidos, recordemos que Colo Colo tiene Copa Libertadores, tiene Copa Chile, tiene Liga Chilena también, que va a haber una Super Liga Chilena, de la cual ya vamos a hablar en algún momento, y le puede otorgar una alternativa al señor Mario Salas, al entrenador de Colo Colo. Eso lo veremos, lo iremos viendo con el tiempo. Vamos a pasar al cuarto jugador que llegó al club, que es Miguel Pinto, proveniente de O'Higgins, este arquero que atajó en Universidad de Chile, que el otro día en la presentación, en la noche alba, fue silbado y aplaudido en la presentación. Luego, en el partido, atajó una barbaridad, atajó una locura lo que atajó el señor Miguel Pinto. Es más, creo que el empate en algún momento fue injusto, porque se cargó el equipo al hombro el señor Miguel Pinto, y fue el que hizo que el empate se quede en la cancha, justamente. Que haya un punto para Colo Colo, más allá de ser un amistoso, hablando en cuestión de empate, justamente Miguel Pinto es el salvador de este equipo, el que atajó dos pelotas claves, muy claves, una abajo del arco, otra quizás un poquito más libre, más suelto. Eso queda criterio de ustedes también, porque yo hablo desde el lado de análisis mío, ustedes pueden hacer un análisis diferente. Bueno, Miguel Pinto el otro día fue la gran figura del segundo tiempo, porque en el primer tiempo no atajó Miguel Pinto. En el segundo tiempo apareció, recordemos que tiene 36 años, es experimentado, habla dentro del área, se nota que acomoda a los defensores, mide 1,83m y nació en Santiago de Chile. Eso, bueno, es dato de color, pero siempre es bueno dar datos. Miguel Pinto, justamente, atajó en Atlas de Guadalajara, 110 partidos, tuvo 138 goles en contra, 31 partidos con Vaya Invicta. En O'Higgins, 79 partidos, 102 goles en contra, 22 vallas invictas. En Universidad de Chile, 60 partidos, 79 goles en contra, 17 vallas invictas. En Correcaminos de la UAT, 42 partidos, 43 goles en contra, 18 vallas invictas. Y en Cafetaleros de Chiapas, 15 partidos, 10 goles en contra y 7 vallas invictas. Un gran nivel para un excelente arquero. Estuvo en la selección chilena, sí, estuvo en la selección, jugó 21 partidos también. Pasando ya a uno de los últimos, a una de las últimas incorporaciones, bueno, lo tenemos a Leonardo Valencia, proveniente de Botafogo. Bueno, este señor, el señor Leonardo Valencia, jugó en Palestino, tiene 76 partidos en Palestino, 21 goles, 18 asistencias. En Botafogo tiene 72 partidos, 5 goles, 12 asistencias. En Unión La Calera también estuvo, 35 partidos, 1 gol, 5 asistencias. En Universidad de Chile también estuvo, 17 partidos, 4 goles y 5 asistencias. Y por último estuvo un partido en Santiago Wanderers donde marcó un gol. Justamente es medio centro ofensivo, por eso las asistencias, los números buenos que tienen en cuanto a asistencias. Y en goles también, más allá de ser un enganche, tiene gol. Tiene 28 años, ya está en, digamos, en su mejor momento de la carrera. Casi, a los 26, a los 28 años es cuando los jugadores más explotan. Mide un metro 69, llegando casi al metro 70. Y nació en Peñaflor, en Chile. Justamente en la selección jugó también. Y tuvo 9 partidos y un gol. El debut, el 6 del 10 del 2016. Ahora sí, vamos a pasar al último jugador. Leonardo Valencia, una gran incorporación para Colo Colo. Si quieren que hagamos análisis de todas las incorporaciones de cada equipo, ya saben, tienen que dejar un me gusta y comentarlo. Y si les está gustando el video, también apoyen mucho, que se agradece. Vamos a pasar al último, que es Brian Behar. Brian Behar tiene 24 años, nació en Talcahuano. Lateral izquierdo, un metro 68. Una altura promedio para un lateral izquierdo-derecho es lo mismo, pero para un lateral es una altura que está bien. Jugó en Guachipato, 57 partidos. Tiene 3 goles, 4 asistencias. Jugó en Palestino también, 35 partidos. Un gol, 3 asistencias. Grandes números para un lateral. Asistencias, podríamos decirle que le falta un poco. ¿Por qué? Porque los laterales, por lo general, son los que llegan al fondo, tiran al centro y hacen que los delanteros metan goles también. Pero en Colo Colo tuvo 31 partidos, 0 goles, 2 asistencias y 2 amarillas. Así que es una gran incorporación también Brian Behar, que regresa al club, que le puede dar lo que necesita, una alternativa al señor Opasso. Más allá de que Opasso es el lateral derecho y Behar es izquierdo, le puede dar una alternativa para Opasso, le puede dar una alternativa para el lateral izquierdo, que en estos momentos no estoy recordando quién es. Pero, en fin, puede darle mucha alternativa al plantel en general, a Colo Colo. Y hasta ahora, las 6 incorporaciones que hizo Colo Colo son buenas, son aceptables, son de un mercado de pasos bueno, un mercado de pases bueno para Colo Colo. Incorporó jerarquía, juventud, experiencia, buen nivel de juego, técnica, táctica, pase, disparo, todo. Todo incorporó en 6 jugadores. Incorporó de todo, incorporó alternativas, incorporó muchas cosas más. Ahora sí, gente, espero que les haya gustado mucho este video hablando de las incorporaciones de Colo Colo. Ya saben, si les gusta este tipo de contenido, tienen que dejar un me gusta, comentar, compartir, suscribirse a canales de los nuevos y, como no, si llegamos a los 30 likes, vamos a seguir trayendo. Incluso podemos traer una segunda parte en caso de que haya una incorporación muy grande en Colo Colo, de un jugador muy bueno, como puede ser el caso de Nicolás Blandi o Lucas Viatri en su defecto. Bueno, podemos traer un video aparte. Pero ahora sí, como le digo siempre, gracias por escucharme, nos despedimos y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.